La historia la escriben los que compran cripto. Esto es Lemon Talks, un podcast de Lemon sobre blockchain, criptomonedas y la nueva economía digital. Conversaciones y entrevistas para que el 2% de la población mundial que tuvo acceso a criptomonedas posea voz, le tira algunos datitos al otro 98% que se la está perdiendo. Bienvenidos a un nuevo programa de Lemon Talks, este podcast en el que hablamos del ecosistema cripto, la nueva economía digital que hacemos desde Lemon. Hoy tenemos un episodio para hablar sobre USDC, que es la última criptomoneda estable que hemos listado en la app. Ya se puede comprar en Lemon desde 100 pesos y vamos a estar hablando de algunas particularidades que tiene esta criptomoneda estable. Qué es, para qué sirve, cómo logra su paridad con el dólar y muchas otras cosas más que se van a desprender de la charla. Para eso estamos con Juanma Vergara, él es economista y asesor financiero. Lo pueden seguir en Twitter, es muy interesante, en arroba jmvergara97. Te saludo Juanma, ¿cómo andas? Hola Alejo, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es USDC? Si tuvieras que definirla. Perfecto. USDC es una stablecoin, ¿sí? Una stablecoin es una moneda digital que está diseñada para mantener lo que es la paridad con respecto a una moneda fiduciaria, como puede ser el dólar o algún otro activo. Las más conocidas de todas, como es el caso de USDC, están diseñadas para mantener la paridad con respecto a lo que es el dólar. USDC, como dijimos, está dentro de lo que es las stablecoins, pero tenemos distintos tipos de stablecoins. Las podemos dividir básicamente en tres. Las stablecoins que están colateralizadas, es decir, respaldadas en lo que es una moneda fiduciaria, las colateralizadas en otra moneda cripto y las algorítmicas. En el caso de USDC, entran en lo que son las colateralizadas por monedas fíat. ¿Qué quiere decir esto? Están respaldadas por dólares en cuentas bancarias, ¿sí? O por activos que también están en las cuentas de los emisores de estos tokens. ¿Qué quiere decir esto? Están garantizadas por esos dólares, ¿sí? O por esos activos, que generalmente son activos de corto plazo, como pueden ser treasuries de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que se crea USDC? Va a una empresa o una persona que quiere introducirse en el mundo cripto, habla con Circle, que es la empresa que controla y que crea USDC, y le dice, mirá, yo tengo, por ejemplo, un millón de dólares, ¿sí? Y quiero pasarlos a USDC. Entonces, ¿qué hace Circle? Toma ese millón de dólares, realmente se hace con una transferencia bancaria, ¿sí? Y es como que tokeniza esos 10 millones, o sea, crea 10, crea un millón de tokens. Entonces, ese USDC va a estar respaldado por esos dólares que ese cliente de Circle le dio a Circle a cambio de esos tokens. Excelente. Ahí te interrumpo, Juan, para repasar, entonces, USDC, para quienes están comenzando en cripto, o dan sus primeros pasos, sería lo más parecido a lo que ya solemos conocer del sistema tradicional, ¿no? Donde un dólar físico, un dólar billete, representa un token de USDC. En ese sentido, es tal vez de los tres tipos de criptomonedas estables, la más fácil de comprender para quien viene del mundo de las finanzas tradicionales. Entonces, veníamos hablando de Circle, esta empresa que emite los USDC. ¿Cómo está auditada, cómo está regulada, o cómo nosotros, como usuarios de USDC, podemos saber que realmente cada token está respaldado por un billete que está en algún lugar? Exacto. Bueno, Circle es una empresa, como bien dijimos, una empresa de Estados Unidos. Está también muy asociada a lo que es Coinbase Exchange. Y ellos lo que hacen es tener, primero que nada, una licencia como transmitor de dinero. O sea, están regulados por 46 estados de Estados Unidos, entre ellos los más importantes, y también por Puerto Rico. Y esa licencia lo que les permite es dar el servicio de pagos y transferencias de dinero, que es básicamente para lo que se puede utilizar USDC por afuera en lo que es el mundo cripto, de comprar Bitcoin, etc. Eso en cuanto a la regulación, que es una empresa que cumple con las leyes de Estados Unidos. Y en cuanto a lo que es la auditoría, la diferencia que tiene USDC es que además de la licencia, ellos todos los meses son auditados por una empresa que se llama Grand Thornton, que es una de las auditoras más grandes del mundo. Y justamente lo que hace es fijarse si realmente Circle tiene esos dólares o esos activos con duration corta que respaldan el 1 a 1 de USDC contra el dólar. Y para esto, todos los meses, largan un informe que está auditado, que demuestra justamente por qué está compuesta esa reserva o esa garantía que está respaldando los USDC. Entonces vos, como cualquier usuario, vos Alejo, yo Juanma, podemos entrar a la página de Circle, entrar ahí, ver el informe y ver exactamente el monto de USDC. Sí, o sea, la cantidad que hoy más o menos, si no recuerdo más, está en 52 billions. Y los activos que respaldan esos 52 billions. Y esto obviamente sirve para generar mucho más confianza a lo que es el ecosistema y en especial a la gente que recién se está metiendo en todo esto. Claro. Te escuché decir o te leí alguna vez decir que si hubiera alguna caída abrupta de la industria de cripto, a vos te gustaría quedar parado en USDC a diferencia de otras criptomonedas. ¿Por qué es esto? Al estar totalmente regulada por lo que es Estados Unidos y al presentar todos los meses estos informes que le muestran al usuario común al tenedor de 10 dólares o al tenedor de un billion dollar para que él pueda ver y estar tranquilo, eso a mí me genera muchísima confianza. En el caso de que se haga un problema con Tether, como ya lo hubo en el 2018, noviembre del 2018, perdió el PEG, si no me recuerdo mal, llegó a valer 0.8, o sea, 80 centavos. Yo prefiero estar en algo que considero más seguro por esto de lo que hablamos antes. Obviamente USDC tiene la otra parte que es mala, que en el sentido, no mala, pero para algunas personas sí, para otras no, es centralizada totalmente, igual que el caso de Tether, pero eso es lo que no pasa con DAI, por ejemplo, que no es centralizada. Exactamente. Pero bueno, uno tiene que ir viendo. Sí, todo se trata de pros y contras y de saber elegir, también, como se suele decir, de diversificar la cartera de cada uno. Te quiero preguntar, como para que vayamos a lo básico, y es, ¿cuáles son los casos de uso de las criptomonedas estables, más allá de la más habitual que podemos decir es, bueno, ahorrar, si uno estaba acostumbrado a ahorrar en dólares, yo puedo ahorrar en criptomonedas estables, por ejemplo, en una app como Lemon, todos los USDC que los usuarios tienen generan ganancias cripto del 12% anual, que se van pagando todas las semanas, eso ya es una gran ventaja respecto a tener dólares abajo de un colchón, ya está de más decirlo, pero ¿qué otros casos de uso, cómo podríamos hablar de la importancia de las criptomonedas estables, por ejemplo, para lo que es adopción cripto, que es una parte muy importante, y después, obviamente, para también lo que es estar parado en cripto para aprovechar momentos para invertir? Exacto, bueno, primero, como decías, es en cuanto al ahorro, más que nada en los países como el nuestro, que tienen alta inflación y muchísimos controles, entonces las posibilidades que tienen las personas para evadir esos controles, no porque sean personas que hagan actividades ilícitas, sino simplemente porque quieren preservar el fruto de su trabajo, una de las maneras más fáciles son las stablecoins, después, al ser monedas estables, que intentan mantener la paridad de uno contra el dólar, te permiten dejar de exponerte a la volatilidad o el riesgo de precios en cierto momento del mercado, por ejemplo, vos operás cripto y crees que llevó, no sé, Bitcoin a 50.000 y crees que va a bajar de nuevo a 30.000, bueno, las stablecoins te dan la posibilidad de poder vender ese Bitcoin y quedarte en el mundo cripto, sin tener la necesidad de salir a Fiat, esperando esa corrección que vos ves en el mercado para luego volver a recomprar. Otro caso de uso muy, que a mí me parece muy bueno y creo que es el mejor, es que vos podés hacer transferencias de dinero a la persona que vos quieras, con un costo ínfimo, independiente de la cantidad que vayas a mandar, es lo mismo si vos mandabas un millón de dólares y si vos mandabas mil dólares, y de una manera muy, muy rápida sin tener que pedir la autorización a nadie, y este caso de uso cada vez crece más. En ese sentido agrego también que, por ejemplo, en Lemon podés retirar USDC tanto por BEP20 como por ERC20, en el caso de BEP20 las comisiones son muy, muy bajas, entonces refuerza esta idea que estaba comentando Juanma. Te hago la última, cortita, ¿hacia dónde crees que va el futuro de las stablecoins? ¿Van a seguir siendo las predominantes las que están ligadas al dólar estadounidense? ¿Vamos a encontrar otro tipo de estabilidades? ¿Vamos a atar criptomonedas a otro tipo de activos? ¿Cómo es el futuro de las stablecoins? Para mí es algo que llegó para quedarse y que cada vez va a estar más conectado con lo que es la economía real y economía fuera de lo que es el mundo cripto tradicional. Esto de utilizarlo en la vida cotidiana para hacer pagos, como pasa con el caso de ustedes con la tarjeta, o para hacer una transferencia al exterior. Eso creo que llegó para quedarse, especialmente en países como el nuestro, otra vez con alta inflación y con altos controles cambiarios. Si uno se fija en lo que es el crecimiento porcentual de market cap de cada una de las stablecoins, hoy en día obviamente tenés UST que está creciendo exponencialmente por todo lo que es el tema de ANCOR, la tasa del 20%, pero si uno se fija una comparación entre lo que es Tether y USDC, en el último tiempo USDC está creciendo mucho más rápido de lo que está creciendo Tether. Yo creo que esto viene también en parte por esto que hablamos antes de la seguridad que transmite USDC. Esto lo decimos siempre, pero uno puede depositar pesos en Lemon, comprar criptomonedas estables como USDC, de esa forma primero que recibís las ganancias cripto del 12% anual y segundo que tus pesos dejan de perder valor todo el tiempo porque no los tenés más en el bolsillo, estás directamente parado en una criptomoneda estable y con la LemonCard podés hacer pagos en cualquier comercio del mundo que acepte Visa y encima te llevas un 2% en Bitcoin con cada compra, entonces el círculo cierra perfecto. Esto fue todo por el episodio de hoy, te agradezco Juanma, lo pueden seguir en Twitter, arroba jmvergara97 y nosotros nos reencontramos próximamente en otro episodio de Lemon Talks. La revolución cripto llegó a tu celular, a tu billetera y ahora también a tus oídos. Esto fue Lemon Talks, un podcast de Lemon para pensar en el futuro. Podés descargar la app Lemon Cash y pasar de pesos a cripto en un minuto. Lemon, tu mundo en cripto. Las primeras y토ucas Bertardo y darse conocen los amigos. Desclarar la app Nunca y 죽en la app y cerrar la app Un den para cada día